Este es el protector para la lluvia, se abre, así, y por acá abajo, este está cerrado, se abre, y de aquí se abre así, aquí va el flash, aquí va el lente, ahí, entonces después, se hace así, y por los costados, por acá las mangas, van las manos, y así se pone, y con lluvia, así sacan las fotos, así, se manipula acá, y aquí se puede apretar más, se tiene más atrás, y se aprieta, y aquí también se puede angostar de acá, se aprieta aquí, y se gira, y esto queda más apretado, y si pasa que las fotos con lluvia, así abiertamente, o si no con un trípode, o si no con un trípode, así que esto queda abierto, si no hay trípode, se cierra, y aquí así, así se queda la foto.